Madrid, Madrid, Madrid... Todo muy bien. Me voy a examinar en Madrid. Aviso en adelante. No se permite calculadora. Listo. Ah, pues muy bien. Es igual. Yo voy a ir a Madrid. Estupendo. Pero ya, alguno se entera cuando va allí. Que la calculadora está prohibida. Ahí va. Sin más. Las cartas boca arriba. Situados a 3,5 millas al sur verdadero del faro de Trafalgar. Trafalgar y Tarifa en Cádiz. Venga, pues aquí está Trafalgar. Y el sur está por abajo. Pues justo, justo. De Trafalgar para abajo. Pues a una raya. De Trafalgar para abajo. Y ahí estoy. Venga, ¿a qué distancia? Pues a 3,5 millas. O sea que cojo aquí 3,5 millas. Y así de fácil, pues me sitúo sobre la carta del estrecho. 1, 2, 3, 1 raya, 2 rayas y media raya. Vale. 3,5 hemos dicho. 1, 2, 3 y 3,5. Cuidado, ¿eh? Porque igual pones 2,5 o 4,5. Y ya nada va a ser igual, ¿eh? Y esto nos ha pasado un montón de veces. Y entonces hay que poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En el patrón de yate que hay corrientes de 2,5, 3,5, 2, 1. Bueno, la cojo en vez de 1, 2, en vez de 2, 3. Es algo aquí el que no se confunde es porque no hace ejercicios, ¿eh? Entonces, pues bueno, ahí está. Ahí estamos. Salimos de ahí. Dice que es 2013 y nos lo creemos. Aunque el exámen es del año 2022. Pues por algo será a una velocidad de 5 nudos. Ponemos rumbo a pasar a 2 millas al sur de la marca cardinal este situada en las proximidades de Barbate. Pues hay una marca cardinal este, este. El norte, las marcas cardinales son para arriba, el sur para abajo. El oeste es una W, una V y otra V tumbadas o lo que sea. Un reloj de arena. Y el este, pues es un rumbo. Entonces hay que buscar una que sea un rumbo. Entonces, ¿cuál tiene un rumbo? Pues a ver. Aquí hay los para abajo. Entonces, aquí está el rumbo. Aquí está el rumbo. ¿En qué posición se encuentra la marca, la boya, la baliza? Pues donde está el puntito. Aquí el puntito donde nace la lágrima. Una lágrima cayó en la arena. Pues donde nace la lágrima, ahí está. Y quiero ir a un punto para pasar a 2 millas al sur. Bueno, pues tengo que hacer una raya, otra raya para abajo. Otra raya para abajo. Pues pongo el transportador derecho. Y aquí justo, justo desde donde nace la lágrima esta, donde estás, corazón. Pues hemos dicho que es esta. Pues ahí, donde está el puntito ese. Pues de ahí para abajo. A ver si coincide con alguna raya esto. Pues bueno, pues ahí no está mal. Bueno, ahí tiene buena pinta. Pues entonces hago desde aquí una raya para abajo. Y pongo un puntito a 2 millas. Entonces, pues cojo 2. Pues 1 y 2. Pues como ya está marcado, es difícil que me confunda y coja 3 si pone 2. O sea que ese es un consejo per fácil. Total. Que salgo de aquí. Y quiero ir por aquí. Pasando justo, justo por ese punto 2 millas al sur. Ya no es tangenteo a 2 millas. 2 millas al sur. Hace hincapié en que tengo que pasar por ese preciso punto. 2 millas al sur de la marca Cardinal Este. Situada en las proximidades de Barbate sabiendo que el desvío de la aguja es 2 menos. Venga. Pues tenemos dos errores. Declinación magnética. Que si nos la dan, pues la ponemos. Si no nos la dan, la miramos aquí. Y la calculamos. Actualizamos. Y aquí ponemos el desvío y así calculamos la corrección total. Y luego me pregunta el rumbo de aguja. En la carta se lee la verdad. Pues aquí es rumbo. Pongo aquí cuál es el rumbo verdadero. Leído en la carta. Que yo tengo que poner para salir de donde salgo. Y pasar por ese preciso punto. De qué? De 2 millas al sur. Bueno, pues ahí parece que está derechito. Ahí está derechito. Y entonces el rumbo que me da aquí es 90. Está entre el 95 y el 96. Como veo aquí decimales. Pues voy a poner. Ya voy a ser más pijilguero que el que lo ha puesto. Pues 95 con 5. O sea que el rumbo verdadero es igual 95,5. Hasta medios grados. Le aplico la corrección total que tengo aquí. Y con eso calculo el rumbo de aguja. De la carta al timón al revés la corrección. La definición magnética me pide la del año 2013. Y esta es del 2005. Entonces del 2005 al 2013 se ha movido la puñetera flechita. 5 al 13,8. Del 2005,10,13. Pues 8 años. Y cada año que dice aquí se ha movido 7 minutos. 8 por 7. 8 por 7. Es que no tengo calculadora. 8 por 6,48. Y 8 más. 48,56. 7 por 8,56. 56. 56. Joder. No hago una multiplicación. No hago la tabla ni la del 2. En los últimos 20 años. Y aquí como no me dejan calculadora. Pues tengo que hacer la operación así. 56. 56. Y aquí el año 2005. Esto estaba. En el 2,50 torcido a la izquierda. Y ahora me tengo que mover 56 a la derecha. Positivos. Y tengo que restar porque uno es negativo. Y otro es positivo. El que más corte es capador. Y en este caso el capador es oeste. El negativo. Porque tiene mayor valor que el 56. Del 6 al 10,4. Llevo 1 a 5 y 1 a 6. 6 al 11,5. Y 1 al 2,1. O sea que la declinación magnética del año 2013 es 1,54. Y 1,54. ¿El desvío cuánto era? 2 menos. Claro. Pero 1,54 no son 2. Son 54 dividido entre 60. Pues no sé si voy a ser capaz de dividir eso. 54 entre 60. Pues más o menos son 10. 10 y algo. 10 y algo. 9 por 6, 54. Coño. 9 por 6, 54. 0. Pues son 9. 1,54 es 1,9. ¿Qué lío me estoy haciendo? 1,9. Y prevalece el signo del menos. Entonces 1,9 menos y 2 menos. 2 y 1,3. 3,9 menos. Sin calculadora. Qué dura es la vida. Y entonces aquí 3,9 menos. Y de la carta al timón al revés la corrección. Entonces el menos se convierte en más. Y tengo que sumar. Venga. Pues 9 y 5, 14. Y llevo 1. 3 y 1, 4. Al 5, 1. Y no hay llevadas. Del 0 al 9, 9. Joder. Si no puedo prestar. 95,5. 95,5. Ah, no. Es que hay que sumar. 9 y 5, 14. Llevo 1. 5 y 1, 6. Y 3, 9. Joder. Pues ya estoy aquí. 9 y 5, 14. 5, 3, 8. Y 1, 9. 99,4. Ya me ha costado. Si tengo calculadora, hago echando leches. Pero rumbo de aguja, 99,4. ¿Cuánta gente me dice? Me voy a Murcia. Y les creo. Yo también me iría a Murcia. Menos mal que el patrón y capitán dejan llevar calculadora. Bueno, esto limita las posibilidades de mucha gente que pueden ser buenos trabajadores, buenos padres de familia, gente seria y formal, que no tuvo la suerte, pues casi de ir a la escuela. Porque con pantalón corto tuvo que ir a trabajar, aprendí de esto, y luego la vida le ha sonreído. ¿Por qué? Pues porque es fino, trabajador, ahorrador, y quiere pescar en el pantano, quiere pescar en Alicante, quiere pescar en la Ría de Bilbao. Y si quiere comprar un barco, tiene que tener un título. Va a generar riqueza en el país, porque alguien va a hacer el barco, y él también. Y si tiene mucha pasta, pues se puede comprar un barco, pero grande, hasta 24 metros con el PER. ¿Y quién le va a cortar las alas a este hombre? Pues bueno, por eso, dice, me voy a Murcia. Pues eso, estoy de acuerdo contigo. Sigue creciendo, sigue engordando el bolsillo, sigue dando trabajo, y te has merecido, bueno, te has ganado un merecido descanso para ir con tu familia y tal. Y te vas a sacar el PER. ¿Que en Madrid te ponen trabas? Pues me voy a Murcia. ¿El problema qué es? ¿Unas operaciones? Es que, pues eso, me lo sabía, pero se me ha olvidado. Me lo sabía, pero no lo he hecho en 20 años. Pues cosas de esas nos pueden pasar a cualquiera. Bueno, pues eso, la D de Delta, respuesta correcta. Y, bueno, pues con las cartas, ¡pum!, boca arriba, cada uno que haga lo que quiera, que ya somos mayorcitos. Entonces, pues, ya está. Que, si eres de Madrid, solo te puedes examinar en Madrid. Te puedes examinar hasta en Bilbao. Ven a Bilbao, hombre. Ven a Irún, el 26 de octubre. Oye, cantas un poco y resuelves con una calculadora. La vida es más fácil y el PER es más fácil con una calculadora. Que nadie me corte las alas. Pues me voy aquí. ¿De dónde? Pues no sé, alguien de Valladolid dice, cojo el AVE y me voy a Madrid a examinarme. Vente aquí, que te voy a ir mejor. Quiero ir a Madrid. Pues muy bien. Pues a Madrid, estamos en una época de libertad. Cada uno va a donde quiere. Pues eso, cada uno elige. Te quiero, no te quiero. Te quiero, no te quiero. Me voy aquí, me voy allí, me voy allí. No, es que tengo que ir todas las semanas. Una vez en la vida. Y luego, pues, pues eso. Pues el que no ha conseguido, pues porque no pudo hacer una carrera, pues puede conseguir, pues sin hacer una carrera. Siempre y cuando, pues eso, pues haga lo que tiene que hacer. Y él sabe. Si lo ha conseguido es porque se lo ha merecido. Bueno, seguramente al menos. Bueno, como el valor, se supone. Venga, pues Madrid, abril 2022, pues va a poner las cartas boca arriba. Y luego cada uno que haga lo que quiera. Me voy a Madrid. Si se van a examinar la próxima convocatoria a 4.000. Y me parece muy bien. Pero de los del PERC, muchos de ellos se van a enterar que no se puede llevar calculadora cuando están haciendo el examen. Y eso es la siguiente convocatoria, pues van a ir a otro sitio. Pues ya está. Cogen el AVE, que lo tienen para arriba, para abajo, para la derecha, para la izquierda. Para norte, para sur, para este y al oeste. Y se van a donde les dé la gana. Donde no haya ataduras. Venga, un saludo. Cambio y corto. Cogen el AVE. Cogen el AVE. Cogen el AVE. Vamos a ver.